Su amado, gloria al Señor Le alabamos Señor en esta noche Pero Señor le tú da la marcha Asusta a mi Padre Aleluya Y vengo a cantar de adiós Un canto de gratitud Porque ya me encontró Con su muerte allá en la cruz Gracias te doy Señor Vamos y gracias, dígalo Gracias te doy Señor Por la paz que tú viendes Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias a tu amor Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Ahí donde estás Dile gracias Señor Por vivir coordinate ¡Adora la hermana ahí donde estás! ¡Te quieren llenar esta noche! Dime que hasta la vayas son Ah, usted de milizón Tu poder me dar valor Satisfecho yo seré Porque tú me das por ti Y gracias te doy Señor ¡Eso diré! Y gracias te doy Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor ¡Eso diré! Y gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor Abre con el dueño de tu vida esta noche Y gracias te doy Señor Abre con el dueño de tu vida esta noche